mexicano, dice acá en tu casa, y me parece muy tierno, muy lindo eso. Aparte, sos muy linda, Adriana, de verdad te lo digo. Te voy a venir más seguido. No, Adriana, bueno, es abogada, tiene 33 años, nació sin brazos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué belleza! Nació sin brazos, o sea que no fue por un accidente, nada por el estilo. Pero naciste así, y tus papás te empezaron a enseñar, o sea, vieron que vos tenías habilidad para jugar con tus juguetitos, con tus pies. Claro. Mira, todos los seres humanos sabemos distinguir lo que no tenemos, pero también sabemos distinguir nuestros recursos. Y como cualquier bebé, empecé a agarrar mis juguetes con los pies, mi biberón con los pies. Pero aquí, yo creo que el reconocimiento es para mis papás, que ellos dijeron, bueno, Adriana, así como sacas tus juguetes, brincas en la cama y la desciendes, bueno, pues también puedes guardar tus juguetes, también puedes tener tu cama. Y así, poco a poco, aprendí que mis pies me iban a servir, pues, para disfrutar de la vida, pero también para cubrir esa parte de responsabilidad que tenemos todos. Increíble, porque qué amorosos tus padres. Por lo general, cuando nace un chiquito así, que uno lo siente como indefenso, al contrario, le decís, no, quédate quieto, no hagas nada, yo te hago todo. En todos los chicos, inteligentísimos estuvieron, porque te hacías la cama, ¿no?, de chica, hacías todo, guardabas tus juguetes, todo. Bueno, ahora he aprendido todo, tengo tres años que me casé y ahora pues cocino, hago de todo menos lavar a mano, pero de ahí en fuera, de todo. Pero a mí, los pies son una maravilla, es verdad que te los haces cada rato, como nosotros las manos. Mira. Esta es la última moda, les quiero decir, que le hagan un plano, porque es la última moda de las uñas en todo el mundo. Increíble. Adriana, ¿y es verdad que vas a comer en un restaurante tranquila, que no pasa nada? Bueno, la gente claro que voltea a ver porque rompemos dos paradigmas muy fuertes, el hecho de, para empezar a subir los pies en la mesa, que es como que mala educación. Entonces todo el mundo voltea porque ella tiene los pies arriba. Pero cuando ven que empiezo a hacer las cosas y que no tiro ni rompo un plato, así como me ven de buena gente, no rompo ni un plato. Entonces, pues la gente rompe también el paradigma de que, bueno, si esto está mal hecho es porque está hecho con las patas, ¿no? Claro, claro. Entonces cuando ven que empiezo a moverme con esta destreza que he adquirido gracias a la práctica, bueno, pues la gente rompe esos dos paradigmas. Y me ha pasado de todo, desde la gente que, bueno, me voltea y dice, a ver si se queda sin habla, hasta la gente que muy amable se acerca y me dice, oye, yo venía aquí quejándome de mis problemas y verte a ti hacer las cosas con los pies y hasta está sonriendo, bueno, pues ya se me olvidó que era grave. Para mí, por eso eso es un gran ejemplo de vida, porque uno se imagina que sin brazos no se puede vivir. Es decir, en cambio, ¿vos has vivido toda la vida eso feliz? ¿Tenés cara de felicidad? ¿Hace tres, o sea, estás de luna de miel? Todavía. Todavía. ¿Me lo traje? ¿Te lo trajiste a tu marido? Vivir de luna de miel aquí. Mi amor, van a tener, ¿tienen hijos? ¿Todavía no, no? En eso andamos, ojalá que pronto ustedes recen para que pronto llegue ese momento a nuestras vidas. Mi amor. Y cómo, Adriana, ¿cómo fue tu infancia con este problema? Bueno, mira, yo tuve una infancia como cualquier niño porque realmente yo creí que me iban a crecer los brazos, así como me crecía el pelo, así como me crecían los huesos, así como me cortaba la piel y me crecía. Yo pensé que me iban a crecer los brazos. Entonces, pues mi infancia fue muy feliz. Lo difícil fue en la adolescencia que te empiezas a comparar con personas que han logrado un sueño como el que tú tienes y de momento te empiezas a comparar, ves tus dificultades, tus efectos y sientes que no lo vas a poder lograr. Pero mis papás me enseñaron a aprender y a poner en práctica la magia de la actitud, que cuando uno pone en práctica la actitud positiva, aunque falte la herramienta esencial, como a mí que me faltan los brazos, siempre hay una segunda opción. Yo lo encontré en mis pies y cada uno de ustedes debe de manejar esa actitud en su beneficio para encontrar esa segunda opción, ese segundo camino y lograr cada uno de sus sueños. Te daría 28 besos en cada lado, me encanta lo que estás diciendo porque además es absolutamente cierto, totalmente. Y entonces en la adolescencia, claro, es cuando los chicos se ponen siempre más difíciles, adolecen de un montón de cosas, por eso se llama adolescencia. Ahí sí que, bueno, pobre, la habrás pasado mal. Y mira, déjame decirte, aprendí que la vida es un viaje, un viaje que emprendemos en, bueno, pues como tú lo quieras emprender, y vamos adquiriendo distintas herramientas que nos van sirviendo. Pero, ¿qué pasaría si en la vida fuéramos sin valores? Bueno, pues sería como si ese barco no tuviera motor. Sí. Peor aún, si en la vida no fuéramos con una actitud positiva, pues sería como si ese barco no tuviera combustible. Y peor aún, si en la vida no fueras enamorado de tus proyectos, porque cuando uno está enamorado es capaz de todo, ¿a poco no? Hasta te casas. Sí, claro. Si enamorado dices sí, acepto, ¿no? Entonces, cuando uno va por la vida sin amor hacia sus proyectos, pues no vas a lograr nada. Ahora, afortunadamente, bueno, y en un barco así, pues uno no puede andar por la vida, pero afortunadamente hemos aprendido que en la vida, si uno trae bien puesta la camiseta, el amor, por sus sueños, por sus proyectos. ¡Me encanta! Te la voy a dejar aquí, te recuerdo. ¡Qué divina! Sí, déjamela, mi amor. Realmente es admirable, es admirable todo lo que has hecho. Además, recibirte, ir a la facultad, nosotros le decimos facultad, ¿allá se llama así o la universidad? La universidad. Allá le llaman universidad. Ir a la universidad, recibirte de abogada, ¿ejerces como abogada? Bueno, yo ahorita ejerzo la abogacía en una asociación que tenemos que se llama Incluye la Estación, donde nos dedicamos a difundir cultura de discapacidad en mi país y en todos lados a donde nos invitan. Y bueno, ahí yo les ayudo un poquito con los trámites y principalmente soy vocera de ese proyecto. Mi esposo emprendió ese sueño hace, pues, ya más de nueve años. Él toda su vida ha estudiado cultura de discapacidad. Él no tiene discapacidad, pero tiene corazón. Ahí lo conociste. Sí, él me invitó a trabajar, él era director del área de ciencias de la educación en la Universidad La Salle en México. Entonces, emprendió este proyecto y me invitó a dar una conferencia para sensibilizar a todo mundo. Y yo dije, yo con este muchacho me caso. Cuando entraste, ¿dijiste eso? Sí, sí, sí. Yo quedé enamoradísima de él. Duramos cinco años de novios y un día le dije, ya casados, ¿no? Le dije, oye, Juan, yo contigo me hubiera casado al día siguiente que nos conocimos. ¿Tú por qué lo tuviste que pensar cinco años? Y él me dijo, yo contigo también me hubiera casado el mismo día que nos conocimos. Pero esos cinco años estuve piense y piense cómo iba a pedir tu mano. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Está la falta de ganas. Me encanta porque hace, tiene un humor aparte divino. Y sos muy, muy, muy linda. Cualquier hombre se puede enamorar de vos porque sos divina. Y me gustó cuando se conocieron porque los dos además trabajan en lo mismo, en esa sociedad que ayudan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Increíble. Adrianita, a ver, por ejemplo, si vamos a comer en un restaurante, ¿cómo coge un restaurante? Bueno, déjame decirte que... O el teléfono, esas cosas que haces todos los días. Déjame decirte que él es amante del sushi. ¿Le gusta el sushi? Yo francamente no soy tan amante del sushi. Pero cuando él me invitó, pues yo agarré mi tenedor y toda la cosa para comer el sushi. ¿Y te dijo no con palitos? Y él me dijo, no, 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 el sushi se come con los palitos. Entonces, pues tuve que aprender a comer palitos. Aún no soy tan, tan amante del sushi. Pero lo que sí aprendí a hacer es... Mira, déjame agarrar un sushi aquí. Sí. No me gusta el sushi, pero aprendí... Pero por él, por amor. A darle la boquita. ¿Me lo das? ¡Ah! Está bonito. Entonces, eso es lo que aprendí. Un poco grande, pero que... Voy a seguir hablando. Escribí dos libros. Mira, déjame, te los muestro. Ya sé. Un libro se llama Abrazar el éxito, que es mi primer libro. En él platico un poquito, pues, de mi historia, de lo que he aprendido a través de la vida, de trabajar con niños con cáncer, con jóvenes con problemas de drogadicción, de anorexia, de bulimia, de suicidio. Y después escribí mi segundo libro, que es La Fuerza de un Guerrero, que surgió a raíz de este primer libro, porque yo este primer libro lo tenía pensado para jóvenes de 12, 13 años en adelante. Y para mí, muy buena suerte, niños de 7 años, de 5 años, de 9 años, me empezaron a platicar su vida y a contarme sus problemas y su forma de sentir. Entonces, dedicado a ellos, escribí este segundo libro, que es una historia épica que habla de guerreros, que van enfrentando distintos retos, pero principalmente habla de valores. Y los superan, los retos y los superan. Todos son ganadores en tu vida, eso es lo que más me... Y que, bueno, te los traje ahora y te lo quiero dedicar. ¡Ay, por favor! Por favor, yo no quiero que... Por favor, tomen con Escribe, porque es divina. Ay, qué linda letra. Yo con palitos no pude comer ni con la clase que tomé en China. Me increíble. ¡Ah! ¡Ah! Para Susana, con cariño, de Adriana Macías. ¡Ay, mi amor! Eso se puede creer. Te lo leí porque lo decía, no es que está hecho con las patas, no le vamos a entender. Pero no, divino. Aparte me gusta, me gusta mucho. Sí, y también te traje, bueno, pues este es mi logo, que es un piecito. Y trae mi nombre. Y bueno, para que no se les olvide que muchas veces no importa que hagas las cosas con las patas, pero hacelas bien y con mucho amor. Pero por supuesto. Y todas esas cosas, me dijeron que escribís, escribís en la compu. Sí. Estás todo el día con la computadora. Sí, bueno, mis dos libros los escribí en la computadora y bueno, todo, poco a poco he ido aprendiendo a hacer las cosas con los pies. Ahora lo difícil es, bueno, pues vivir a dieta que, bueno, a mí me encantan los chocolates, me encantan los helados, pero bueno, trato de restringirlos un poquito porque, bueno, pues ya no es lo mismo 15 que 33, entonces ya para peinarme y mantener esta elasticidad. Luego me dicen mis amigos, oye, un postrecito. Y yo les digo, es que yo mañana me peino. Y me dicen, nosotros también mañana nos peinamos. Sí, pero yo me peino así, ya un postrecito de más implica que te peines acá. Claro, tenés que estar flaca y ágil. Bueno, tenés 30 años, te falta muchísimo, pero toda tu vida tenés que estar así. Bueno, yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Indra Devi, una yoga muy famosa que había acá, que murió en los 99, 96, y se sentaba así y tenía una agilidad impresionante. Era flaquita, en eso tenés razón. Y hacía de todo lo que tenía, por supuesto, nada, no le faltaba nada, pero era muy viejita y se sentaba así y ponía la pata acá y la otra acá y hacía todas esas poses de yoga, ¿no? Sí, claro. O sea que tu cuerpo está acostumbrado a eso. Aparte tenés unos pies divinos y las uñas son increíbles. ¿La computadora cómo harías? La computadora, bueno, pues yo escribo así, normalmente también tengo la computadora en un lugar bajito, entonces este... Ah, ahí está muy incómodo, querés que te lo baje, no. No, 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 aquí está perfecto. ¿Lo estás tomando con la cámara bien? ¿Sí? Es fantástico, la verdad que es increíble. ¿Y el teléfono y todo? Todo, todo, todo. Para mí mis pies son como mis manos. Y claro, claro. Y bueno, pues he aprendido a romper los paradigmas porque también a mí al principio me daba pena quitarme los zapatos en un lugar público. Porque imagínate, yo usé prótesis hasta los 20 años. ¿Qué pasó con eso? ¿No te acostumbraste? No. Pues no me acostumbré y mis papás me las pusieron por convicción, ellos me convencieron de que era lo mejor. En esa época, en 1978, estábamos en la época del modelo rehabilitador, así que lo que no tenía la niña hay que ponérselo. Claro. Entonces mis papás dijeron, bueno, no tiene brazos, hay que ponérselos. Me ponen estas prótesis, a las cuales yo no estaba muy, muy convencida, era muy difícil, pero bueno, con la promesa de ir con mi hermana, que era la escuela, acepto ponérmelas y lo primero que aprendí de ellas fue a quitármelas. Entonces me quitaba yo mis prótesis y hacía toco. ¿Te molestaba? Pesan mucho. Yo creo que unas prótesis son ideales para una persona que pierde un brazo, que pierde una pierna ya a unos 15, 20 años. Entonces a esa edad ya estás muy acostumbrado a tener tus piernas, tus brazos. La prótesis es ideal. Pero para alguien que nace así, yo creo que sí deben de darle la oportunidad de decidir cómo quiere vivir. Claro, lógico. Entonces, en ese momento mis papás no tenían como que esa visión, mis papás tenían la visión de ponerme lo que no tenían. Claro, lógico. Vos querés todo para tu hija, ¿no? Claro. ¿Cuántos tenés hermanos? Tengo una hermana, es un año más grande que yo. ¿Te iban al cole juntas? Sí, sí, nada más éramos mi hermana y yo porque mis papás dijeron, no, como que ya se nos está acabando la materia prima, mejor ahí le paramos. Ya no tuvimos más hermanos, solo somos mi hermana y yo y un perrito. Y un perrito. Ay, qué lindo. Entonces, bueno, usé las prótesis hasta los 20 años y en la universidad me dio una contractura muscular muy fuerte en los hombros por el peso de las prótesis, por el peso de los libros de derecho, que todos eran así y había que cambiar. ¿Y cómo llevaban los libros? En un morral cargado en los hombros, entonces imagínate en el hombro, que bueno, pues mi hombro es muy pequeño y aparte, pues no soy tan fortachona. Claro, claro, claro. Entonces, el caminar con ese peso sí fue demasiado, así que bueno, pues el doctor recomendó no usarlos un tiempo, pero yo descubrí lo feliz que me sentía, lo libre que me sentía sin ellas, que al principio fue muy difícil porque toda mi vida yendo a la escuela con prótesis, el primer día. Los chicos te amargaban un poco la vida, los chicos que son tan crueles a veces sin darse cuenta, o sea, los chicos dicen por ahí cosas que son hirientes. Fíjate que yo tuve muy buena suerte en ese sentido. Qué suerte. Yo creo que mi abuela siempre decía, Dios nunca te manda sin equipaje, a cada dificultad Dios nos da un equipaje, solo que hay personas que no les gusta desempacar, tú tienes que decidir si vas a empacar o desempacar.